Quiero fuertes aplausos para el embajador, ¿eh, señor? ¿Eso? ¡Sedio! ¡Sí! Fuertes aplausos para Bento Sedeochi. Y hasta ahora no dije la banda. ¿Cómo se llama la banda? ¡Primera Junta! Bien, La Roca. ¡Primera Junta! Esto es Primera Junta y Sedeochi. Primera Junta y Sedeochi. Este es uno que pesame. Hay tiempo para elegir. ¡Oh, no! ¡Oh, ye! ¡Wow! En un besillo de pierna. Y un beso de espalda. No sé que soy muy listo. Pero aquí de la izquierda. ¡Oh, no! ¡Oye! ¡Wow! ¡Gracias! 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 ¡Listo, queridos! Bueno, vamos para ir aflojando ¿no? ¿Cómo andas Maestro? Bueno ¿Todo bien? ¿Se escucha de puta madre así que bueno? Encitadísimo, che, muy emocionado Esto es muy emocionante para nosotros Ahora la canción que sigue A mí hace un año me esperaron, me molinó la cabeza Me fue paciente en moto, qué sé yo, estoy vivo de pedo Así que estoy muy contento de volver a rodar Lo cual me incitó a escribir una letra Que la canción se llama así Vuelvo a rodar y va dedicado a todos los motociclistas presentes La que no está presente pero está Amanecibeo y soltando el rumbo de mí Ojo no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta Me disto y vaca, se guita todo en su lugar Soy una pasada y comenzar a serenar Porque hoy, hoy, vuelvo a rodar Porque hoy, hoy, vuelvo a rodar De nuevo la ruta, otra vez lo vuelvo a rodar De nuevo la ruta, otra vez lo vuelvo a rodar De nuevo la ruta, otra vez lo vuelvo a rodar El rito en la cara, la inexplicable sensación De nuevo la ruta, otra vez lo vuelvo a rodar De nuevo la ruta, otra vez lo vuelvo a rodar De nuevo la ruta, otra vez lo vuelvo a rodar De nuevo la ruta, otra vez lo vuelvo a rodar De nuevo la ruta, otra vez lo vuelvo a rodar De nuevo la ruta, otra vez lo vuelvo a rodar Porque hoy, hoy, 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 vuelvo a rodar A rodar A rodar A rodar A rodar A rodar